Y la que es el oráculo maya, lunes 6 de enero del 2020. Tenemos el día de, el espejo solar. Bolón, el quino día número 170. El espejo refleja lo que es. No miente. Nos recuerda que la vida es un salón de espejos. Y que nuestras relaciones nos reflejan nuestro espejo ahumado. Nuestras sombras. Palabra clave, sombras. El propósito principal de las relaciones es hacernos conscientes. De nosotros mismos. Nos reflejan nuestro espejo ahumado. Nuestras sombras. Y este es un concepto que no es fácil de digerir. Porque es más fácil juzgar a los demás. Dependiendo nuestras creencias. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Entonces la relación se nos ha condicionado que es para hacernos feliz. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada puede brindarnos esa paz. Es más esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. Y creemos que la relación buscamos un alma gemela. El alma gemela que sentimos está allá afuera. Y si tan solo la encontramos, vamos a ser felices para siempre. Como en un cuento de la cenicienta. Así nos han condicionado. Y la mayoría buscamos relaciones porque buscamos a alguien que nos haga feliz. Ese no es su propósito. Su propósito es hacernos conscientes. Conscientes de nuestras sombras. El alma gemela realmente sería la persona. Es la persona que más saca nuestras sombras. Si es que hay. Porque todos somos alma gemela. Es la persona que más nos va a reflejar. Y quizá al principio va a ser muy maravilloso. Pero como pasa el tiempo. Es hacernos conscientes. Que eventualmente dejamos el cuerpo físico. Pasamos al plano espiritual. El espejo se relaciona también con cerrar ciclos. Muy importante. Porque el espejo es el orden. Poner orden. Es una energía de poner orden. Para poner orden en mi vida es necesario cerrar ciertos ciclos. Especialmente en este año. 2020 gregoriano. No podemos empezar de la mejor manera. Algo nuevo si no hemos cerrado el ciclo. Esto va con las relaciones. Hay que aprender a cerrar. Y si acabas de terminar. Va a haber un duelo. El dolor. Es real. Pero el sufrimiento es opcional. Nos guía el mago Ish. Glifo maya número 14. El poder de la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Vivir el momento presente. Estar fuera del tiempo realmente. Y es el aquí y ahora. Porque la mente le gusta irse al pasado. O al futuro. El único momento es el aquí y ahora. Que es como continuo. Pasado ya fue. Fue presente. Pero ya fue. Futuro nunca llega. Y la integridad. Dos palabras claves. ¿Por qué un mago? Integridad. Un mago es íntegro. Hace lo correcto. Que siente que es correcto. Aunque nadie esté bien. Hace lo que dice que va a hacer. Las personas con este sello. En luz son íntegras. Son muy confiables. Saludo a un gran mago entonado. Marco Roldán. Te reconozco valor y respeto. Muy íntegro. Hace. Dice que va a hacer algo y lo hace. Al menos en mi camino. Y aprecio cruzarme con él. En este camino. ¿Verdad? Me ha apoyado. La varita mágica del mago. De Ish. Es la comunicación. La palabra. Esa es la varita mágica. Un mago en luz piensa bien antes de hablar y sabe cuándo guardar silencio. El aliado. El dragón. Imish. Lifo maya número uno. Y el dragón. Es el nacimiento. Es el inicio. Se relaciona con la confianza. Que nos guíe la confianza. Confiar. La mayoría no confiamos. La mente se va al futuro y se preocupa constantemente. Confiar en nuestro camino. Dragón nos nutre. Nada nos va a faltar. Y también agradecer. Dime cuánto deseas. Te diré que tan vacío, tan vacía estás. Dime cuánto agradeces. Te diré que tan plena, que tan pleno eres. Entonces un aliado utilizarlo. Y el poder oculto. Es el poder de la noche. Akbal. El poder de los sueños. Los sueños nos guían. Tuve un sueño muy vívido. Nuevamente. Bueno, he tenido un sueño como por mucho tiempo. Ya varios años similar. Donde estoy en este lugar. Y parecería como un tipo de centro comercial. Hay muchas cosas. Pero también hay parques. Hay como bancos. Baños. Etcétera. Es muy grande. Y cuando yo estoy ahí. Como que me pregunto. Que dónde estoy. Entonces como que nadie me dice nada. No. Y yo como que quiero. Quiero ir. A una casa donde. Donde crecí. Por mucho tiempo. Con mi padre. En México. Y como que quiero buscar una dirección para allá. Pero nadie me da nada. Y bueno. De repente. Como que veía un celular. Y decía. Ah. Pues voy a poner la ubicación. Y. Veía. Y ponía. Pero en vez de que. Como que dije. Me va a decir la calle. Y todo eso. Ya voy a saber dónde estoy. Como que me marcaba en Oaxaca. Como. Como. Que me decía nada más que estaba en Oaxaca. Pero como no se expandía. Muy interesante. Y bueno. Yo estaba muy como. Como dónde estoy. Quería saber. Y esto es. Es algo. No. Muy interesante. Que tengo que ver. Y los sueños son viajes astrales. También la intuición. La intuición. Es ese sexto sentido. Somos muy mentales. La intuición nos ayuda. A sentir si alguna situación. Es favorable. No favorable. Nos manda mensajes. Y también. La noche son las sombras. Tenemos espejo sombra. También la noche son sombras. Porque se relaciona al lado de noche. Nuestro lado de noche. Nuestro psiquis. En los sueños. A menudo. Nos damos cuenta del inconsciente. De nuestras sombras. De lo que reprimimos. Y bueno. El reto. El desafío. Es la estrella. La mat. Glifo maya número 8. Y la estrella brilla en la oscuridad. En paz. Y armonía. Entre más oscura es la noche. La estrella brilla más en paz y armonía. Y ese es el reto. El desafío. El reto. Mantener la paz y la armonía. Es fácil mantener la paz y la armonía. Cuando todo va bien. Es cuando pasan situaciones tensas. Que nos vemos confrontados. Y es ahí donde demostramos realmente. Entonces mantener la paz y la armonía. Y también nos recuerda que el tiempo es arte. Para los mayas es crear. Estar en un estado artístico. Eran muy avanzados. Poseían muy pocas cosas. Y eran muy creativos. El arte nos ayuda a enfocarnos en el aquí y ahora. Entonces. Si nos cuesta mantener nuestra paz y nuestra armonía. Es muy recomendable. Practicar arte. Porque nos ayuda a centrarnos en el aquí y ahora. Y transitando la trecena maya de. El perro O. Que es el perro. Y se relaciona con la lealtad. Ya estamos en el peldaño número. Número nueve. Que. Es la barra. Y los cuatro puntos. Es el tonal que le acompaña. Y tiene que ver aquí con la intención. Prestar atención a nuestras intenciones. Con el tonal nueve. En esta trecena maya del perro. O de la lealtad. Pulsamos la intención para ser leales a nuestro camino. Porque es la única y verdadera lealtad. Y lo hacemos a través del espejo. Prestando atención a nuestras sombras. Todos tenemos sombras. Reconociéndolas para integrar. Y cerrando ciclos. Si te interesa conocer más acerca de ti. Mejorar tu vida. Evitar repetir patrones. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda. Conócete a través de una sabiduría estelar ancestral. Conoce tus dones, desafíos, retos, propósito y mucho más que mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Trabajar en nosotros. El autoconocimiento. Mejorarnos para cuando nos vayamos de este plano. Que lo más probable es que reencarnemos sea con un nivel de conciencia superior. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan. Visita eloráculomaya.com o factor maya.com. Es lo mismo. Te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. No en la queja. Ayun Hunapu. Eva Maya. Emma Ho. Evangelio 2